Especialmente. Eso era una cosa bestial. Y cuando dijiste, voy a dejar la música, me voy a dejar actuar, ¿fue de conflicto? ¿Hubo así, hubo partes que te decían, ah, como de que te daís? Sí, claro, por supuesto. Yo me acuerdo cuando en 2008, el contrato se acababa en 2008. Y en 2008 nosotros teníamos que decidir si eso continuaba o eso no continuaba. Y pues yo quería continuar y hacer otro tipo de cosas, quería actuar. Que es algo que a mí me gusta. Y cuando yo puse y expuse mi punto ante los ejecutivos de Televisa, ante Pedro Damián y ante mis compañeros, y fue como... Porque el show no es mexicano, es una franquicia que se compró de un show en Argentina. Entonces si eso continuaba, había que comprarle derechos otra vez a los argentinos. Y pues yo decidí que gracias, pero no gracias. Y nosotros teníamos un acuerdo que era, o todos coludos o todos rabones, y si uno se salía, eso se acababa. Entonces eso se respetó. ¡Wow! Afortunadamente. ¡Wow! Y bueno, Christopher también quería hacer otro tipo de cosas. Y Maite ya estaba haciendo otros proyectos mientras nos íbamos de gira. Ella ya estaba haciendo novelas, entonces... Como que ya cada quien estaba empezando a agarrar su patina. Anaí, Anaí ya estaba en el trí. Ya le habían echado el ojo. Ya le habían echado el ojito ya, muy bonito. Entonces estuviste, ¿no? En la dictadura perfecta. Exactamente.